Bueno, estamos en vivo aquí con Arneth Ardila. Saluda. Bueno, mi nombre es Arneth Ardila. Arneth, ¿y de dónde tú eres? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Caracas. De Caracas. ¿Y cuánto tiempo tienes acá? Tengo, voy para tres años. ¿Tres años? Sí. Me estabas diciendo tú que, bueno, por sí eres una empresaria ya. Sí, ya. Con mucho reconocimiento en Venezuela, en el área de belleza. Es correcto. Exactamente. Y aquí estás en el área de belleza, pero de otra belleza. En esta corporación que has hecho, que te ha ido bastante a la razón que ya está acá. Porque has sido referido por muchos de sus clientes por un excelente trabajo que está haciendo en el área de limpieza. Sí. ¿Ok? Tanto residencial como corporativo. Como corporativo. Así es, ¿no? Es correcto. ¿Por qué ha sido exitoso esto para ti? ¿Por qué es lo que la gente se sigue buscando? Bueno, mira, empecé haciendo unos trabajos en una compañía que me solicitaron. Y me fue muy bien con la compañía. Y de ahí nace mi corporación. Hacer limpiezas muy profundas y prestar este servicio. Que me pareció excelente. Ok. Este, básicamente, ¿te vas a hacer tantas oficinas como casas? Oficinas, casas, todo lo que se es. Bancos. ¿También atendientes los bancos? Excelente. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo la gente te llama por teléfono? La gente nos localiza por teléfono. Por mi correo. Nos manda un email. Y nosotros respondemos. Y ahí. Y entonces, ¿ustedes van para la casa y le hacen una cotización? Hacemos una cotización. Vemos lo que el cliente quiere. Y se le hace una cotización. Y de eso, pues, le damos el presupuesto. ¿Y el presupuesto va basado en la cantidad de tiempo, de frecuencia que se hace? Sí, si lo hace muy frecuente, pues, ya la cotización, de ahí se hace un presupuesto. Más económico. Más económico. Si lo hace una vez al mes, ya es otro presupuesto. Ah, ya lo estoy entendiendo. ¿Qué tipo de productos ustedes utilizan? Ahorita estamos usando BN, que es un buen producto, de verdad, para limpiasis. Usamos otros productos, pero el más recomendado es esto, es un químico muy bueno, no es alérico. Y cloro, cuando lo necesitamos, pero hay que preguntar a las personas si son alécticas de este producto. ¿Qué áreas tú cubres? En realidad cubrimos todo lo que es la parte del área de Miami, también como el sur de la Florida, Weston, toda esa parte de la playa. Sí, toda esa parte la estamos cubriendo ahorita. Tengo un personal muy bien. Te me estabas diciendo un personal bastante extenso, ¿no? Sí, muy bueno. Muy bueno, ok, buenísimo. ¿Cuál sería el teléfono a llamar? 786-660-1278. ¿Tienes un Instagram? Sí, se llama Anet Corporation. Excelente. Toda esta información va a estar arriba de esta entrevista. Te quiero dar las gracias por participar en este curso. Gracias a ti. Que la gente te busque exactamente para mí. Mira exactamente el trabajo que estás haciendo, que tienen esa cotización. Vayan avanzando con eso. Despídete de tu gente. Bueno, gracias por haberme escuchado. Y los invito a todos que por favor me localicen por mi teléfono, 786-660-1278. ¿Y qué pasa si viene de parte de la Alianza Empresarial? Bueno, si la Alianza Empresarial tiene un descuento del 10%. Bueno, ya escucharon, tiene un 10% sobre cualquier cotización que ya le voy a dar. Cualquier cotización por Alianza Empresarial, el 10%. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo emprendimiento. Hasta luego. Hasta luego.